¡Suscríbete al canal! ...de reivindicar y de recuperar el tejido social de nuestra comunidad 3. Por eso, este año traemos diferentes grupos de fuera de la ciudad de Medellín. Se presentarán 10 colectivos escénicos, 15 montajes callejeros, comparsas, talleres teatrales, conversatorios, espectáculos creativos de grupos y compañías de Medellín, Bogotá y Pasto. Es un evento grandioso, en el cual reúne a la gente, reúne a los artistas y nos reúne a nosotros, los artistas callejeros, para pasar un rato grande que permita momentos de paz y de alegría para las comunas, para nuestros grupos. Hasta el 19 de septiembre, las chirimías, tambores y clarinetes de las comparsas transformarán las calles de la ciudad en un escenario de vida, color y fiesta. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina